¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha a la parte de afuera. Está dominando Jack Boy, despega un cuerpo sobre Soul Douth, que se coloca en el segundo lugar a medio en el tercero Jabari, en el cuarto adentro viene adelantando Ali Kat. Van rumbo al poste de los mil metros, sigue dominando Jack Boy. Tiene ventaja de un cuerpo claro adentro en el segundo. Está Ali Kat en pelea con Soul Douth a la parte de afuera entre los dos. Está colocado cuarto Jabari, quinto a medio, más afuera está Starship Oreo. En los 800 sigue dominando Jack Boy. Tiene ventaja de medio cuerpo, ataca a la parte de afuera Soul Douth. Starship Oreo pasa al tercero y viene adelantando en el cuarto. Se coloca más afuera Strike Lightning. Luego viene tratando de acercarse Black Bunny en los 500 finales. Hay lucha por la delantera afuera. Pasa al frente Soul Douth por cabeza adentro Jack Boy. Sigue dando la batalla desde el segundo cuando entran a la recta final. Jack Boy adentro, vuelve a dominar, lo hace por cabeza afuera. Ataca otra vez Soul Douth y pasa al frente a 200 metros. Soul Douth despega un cuerpo en el segundo. Lo viene buscando afuera Strike Lightning a 75 para el final. Soul Douth tiene tres cuerpos. Strike Lightning al segundo. Soul Douth gana por tres. Para el segundo llega Strike Lightning. El tercero de Jack Boy. Cuarto Jabari. El quinto de Black Bunny. Luego llegó Ser Passing. Más atrás Starship Oreo. Dancing Heart. Y el último puesto para Ali Kat. Buttonador Jack Boy. Gracias por ver el video.